Música Estamos implementando pues el mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Desde la Administración Municipal de Suárez, seguimos trabajando por el desarrollo integral de nuestros adultos mayores. Es así como estamos desarrollando las jornadas de actividades físicas con el fin de mejorar la salud e integrar a cada uno de los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Estamos implementando el área musical, cultural, artesanía, entre otros programas que tenemos acá con el adulto mayor, mejorar la atención con el programa Colombia Mayor, que es muy importante para ellos. Que se reúna el día miércoles aquí a hacer ejercicio en estado físico, que es muy bueno y le aprovecha a uno el cuerpo. Los huesos también se le ponen suavecitos para uno bailar. Me gustan las actividades que están, que hacen aquí. Me gustan los ejercicios, me gusta la música también. El evento de hoy ha estado magnífico porque es un evento que nos relaja bastante. Por ejemplo, uno sufre de estrés y aquí como que deja de botar a otro dos. Bajo la apuesta municipal, Educando Haremos Paz, hacemos una cordial invitación a los adultos mayores para que se integren a estas iniciativas. Queremos invitar a todos los adultos mayores que no han venido, que hagan parte de este lindo y hermoso sitio, de que esto es de ustedes, de que este es el momento de compartir, del momento de venir a hablar de lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer y de disfrutar un momento amén, un momento agradable en nuestros centros días. Gracias por ver el video.